Un hombre más A quien el tiempo le negó todo Ese soy Ligado a mi pasado estoy Soy uno más Atado a esa verdad Triste Dura Soy uno más Que despertó a la realidad Ahora Tarde En el umbral de la vejez Mi anhelo, mi ambición, mi fe Nacieron cuando te encontré Música Un hombre más A quien el tiempo le negó todo Ese soy Ese soy Ligado a mi pasado estoy Soy uno más Atado a esa verdad Atado a esa verdad Triste Dura Dura Soy uno más Soy uno más Compré Música 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 Gracias por ver el video.